Gracias a nuestros panas en Blazing Bus por patrocinar el vídeo. Blazing Bus lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Al terminar la incursión salto esta cinemática que quizás hayáis visto si habéis entrado al juego o la hayáis saltado sin querer y por eso estáis aquí. En cualquier caso aquí vamos a profundizar más en la cinemática. Primero os la voy a mostrar, claro, y voy a destacar algo que creo que es bastante importante que tiene relación directa con lo que ha ocurrido en la incursión. Fijaos, primero escuchar la cinemática. Mientras estábamos pendientes de Neptuno, algo maléfico se agitó en la pirámide del testigo. Una fuerza vital que creíamos perdida, resucitada por el poder de terraformación del viajero. Su despliegue defensivo, impreso para siempre en la nave. El infame, Dios último del dolor, trató de utilizar ese poder para causal, para satisfacer su curiosidad. Pero ese fue su último error. El pueblo de Neomuna se ha librado de la influencia de Nezarek, pero los cabal y los vex siguen a sus puertas. Aunque todos nos hacemos una pregunta que no tiene respuesta. ¿A dónde ha ido el testigo? Debemos comenzar la búsqueda con los trozos que ha dejado. No se saldrá con la suya mientras sigamos existiendo. Ahora, atentos a este plano. El viajero y fijaos en los planetas que lo rodean. Tenemos Saturno ahí y la forma en la que están situados con el estudio planetario. Tenemos Marte ahí también, que era uno de los que regresó. Fijaos que no hay otras destinaciones como Ciudad Onírica, por ejemplo. Estos planetas son clave. ¿Vale? Saturno. ¿Cuál es la luna de Saturno? Titán. Espera, ¿Titán era la de Saturno o Júpiter? No sé si era por proximidad. Sí, creo que es la de Saturno. En cualquier caso, esto parece indicar que vamos a ir precisamente a esas destinaciones a las que perdimos. En el caso de Marte, ya había vuelto con Reina Bruja. Yo qué sé, quizás revisitamos algún lugar o quizás está ahí como para dar a entender la gran imagen. Pero esto sí parece dar a entender que por esta parte va a volver Titán. Y el resto, no sé si podríamos ya confirmar cuáles son. No sé si este podría ser Io, la luna de Júpiter y esto es el Júpiter. ¿Y este Mercurio podría ser? En fin, esto ya es un poco confuso porque es todo blanco y negro. Pero lo que quiero decir es que parece hacer referencia a esos planetas que fueron consumidos por la oscuridad. Y habla sobre recuperar piezas, las piezas que ha podido dejar para entender qué ha ocurrido. Y resulta que justo al terminar la incursión han empezado a aparecer estos objetos. No quiero decir que haga referencia precisamente a esas piezas, pero el hecho de que hayan aparecido justo al terminar la incursión va a entender que esto es algo más de lo que parece. O sea, es más importante que un simple coleccionable. Como veis, nos encontramos en Retiro de Maya. En cada localización habrá tres de estos y os voy a mostrar los tres que hay aquí en Retiro de Maya. En el mapa podéis ver dónde está, simplemente ir a esta zona y veréis dónde estoy. Entonces, ya veis cómo he pillado uno. Este está aquí, un poquito más escondido. Y el otro está en una torre similar, pero un poco más arriba, arriba de este ventilador. Aquí podéis verlo para que veáis perspectiva. La otra era la torre donde estaba. Y pues aquí subo y vendría a estar el tercero de Retiro de Maya. Como veis, se llaman repetidores. Y estos están, como veis, en la categoría secretos y acaban de aparecer. Si os fijáis, hay múltiples en ocho localizaciones distintas. O sea, tres de estos repetidores en cada una de esas ocho localizaciones. Por ahora son coleccionables. Quizás eventualmente sepamos algo más sobre ellos. Lo que sí sabemos es que es un resultado de la incursión. Tened en cuenta también que originalmente Bungie iba a lanzar el resto de fragmentos de atadura al terminar la incursión. Justo cuando los primeros del mundo la completaran. Los lanzaron antes diciendo que atadura estaba más balanceada o quizás porque la gente estaba criticando el juego por todas partes. En cualquier caso lo iban a lanzar en ese momento. Os recuerdo que por ejemplo Ciudad Onirica cambió bastante después de terminar por primera vez Último Deseo con La Maldición. Por otra parte el Mundo Trono también cambió. Se vio el cambio en la pirámide de Rulk. Sabes, cambiaron otra serie de cosas. El lore de Chita y demás. Así que es de esperar algún que otro cambio. Y no solo eso, sino en plan ver hacia dónde nos lleva esto. Como nos comentaron en temporada 21, temporada de las profundidades, volveremos a Titán. Eso más bien de hecho era por el lore de Mordida Invernal que nos daban. Hice un vídeo sobre ello y tiene toda la pinta en plan estoy 100% seguro de que vamos a volver a Titán. Vale, ya hice un vídeo sobre ello. El caso es que como vemos los otros planetas es posible que las otras temporadas estén enfocados en las otras destinaciones. Y bueno, creo que esto es algo que no deberíamos pasar por alto. Y de nuevo, es algo con lo que ya veremos qué podemos hacer. Porque por ahora es... Tiene toda la pinta y que vamos a ir a los otros planetas y que vamos a hacer cosas. Pero qué exactamente es lo que vamos a hacer. Cuáles son esas piezas que vamos a buscar. Eso sí, en Titán sabemos que se esconde un enemigo del testigo. Y eso no es ninguna tontería. Así que, en cuanto se sepa más, os mantendré informados por ahora. Decidme qué pensáis vosotros si habéis encontrado alguna otra relación con los planetas que hemos visto ahí. Los coleccionables, si os ha ocurrido cualquier cosa. Abajo en los comentarios. Y con eso nos despedimos. Buen día, mejor semana. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros van a saberlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.